Aquí estamos Hay una sede Aquí le llamamos rápido para todos Vamos a comer todos Como ahí no hay ni donde se está Miren 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 ¿Este es vos? ¿Qué más falta? Esta bonita Miren 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 Así voy a comprar uno para la sede así se mira usted mire queda bien así se mira y sabe que es esto acá? de gordito chaparrito es un hombre de un gordo es como una bambucha si así le dicen a las cuantas, la bambucha cuenta $1799 $1799? $1799 $1799 $1799 por un billete si digo yo seguro es que vos mandas no porque como quieras acuérdate que nosotros vamos a estar ahí mira pues es que mira el comedor este es un comedor porque una tabla se pone cuando estamos nosotros comiendo mira pues se pone un bote aquí, un bote aquí y la tabla y hay un bloc y así nos podemos mandar el comedor vayeme entonces porque es mas altita que esta yo estaba pensando mira este me gusta por las patas y otra cosa es que esta es mas altita pero esta como que me queda a mi estilo a su estilo la van a echar un póker vio pues te voy a la vara a ver caliente caliente ahí veo mis pantalones se me cae por que? le digo flojos por eso le dije que que quería llevar de aquellos fue porque mire le necesita otra un numero menos pero eso fue ahorita que me entendí ah, le gasto entonces 7 u 8 supuestamente yo uso 8 u 10 8 u 10 si si que numero sabes? 7 u 8 8 u 10 lo que pasa es que lo que vos tienes por delante lo tienes por detras y lo que vos tienes por de lo tienes por de frente ese es Roma lo tienes por la retaguardia ahi esta el punto bueno ese Roma la retaguardia buena retaguardia el banquete no le digas que hay no hombre esta bonita solo para mi pero que se me hace que le quiera ojalá que busque para otro lado ahi la fibra manda que te metes ahi el problema para que la fibra manda? el que advierte no es traidor pero ahi la fibra manda? y la mujer manda? pero yo asi ya fuera de como se llama? espere, trae algo? hasta respirando no, es que este hombre le lleva ganas a los dos yo no se verdad que entre cuatro y por que estaba llorando? por que estaba llorando? por que ejerzo? por que el mismo tiene los ojos? ahi esta triste mi amor pues aquí estoy pero aqui estoy de este lado no se acuerda lo que el anda haciendo? yo por cierto no estoy enterrado no pero si usted le cree a la gente y le cree a los que dicen chisme pues dele pero yo me siento normal pues si si pero siéntense por que miren pues esta silla para cuando llegue a la sede ya sabe como es que la sede esta pelona yo le digo a Roma hay que comprar una refri hay que comprar una cafetera hay que comprar cafetera porque a veces hay que mantener pan y a veces no vamos desayunados es que miren pues miren así como hoy me tocó que cambiar a la nena la lleve a la escuela la fui a dejar a la escuela y se me olvido dejarle dinero y mi esposo me llamó y entonces y uno ya llega entonces da su cafecito y como que sea su panito lo come porque si no no ahorita que esta lloviendo pues no sabe que horas cae el agua ya tiene su cafecito y el pan ahí y eso si como dice Brian en todo trabajo esta porque donde yo he trabajado solo nos vestiamos y hay que tener mesa porque si y a veces comemos y no dice que en una tabla en una tabla y chaval porque yo soy uno que donde me de hambre y me siento en el suelo o en la tabla o que sea pero si voy a llevar mesa pues gracias a Dios y un cafecito o un chocolate o un arroz con leche o lo que sea ator de agua pues bienvenido sea y el ejercicio ya se va por arroz con leche arroz con leche ya se hace solo comiendo no hombre lo que pasa que solo café a mi me gusta y eso tiene razón ya teniendo la mesita a veces comemos ahí o a veces llevamos comida pues ya uno y como nos juntamos todos y somos bastantes es cierto Lenny si mismo no creo es todo lo que te dicen me deja hablando solo miren que la señora dice que va a empezar a coca al menos se va a presentar no se va a presentar bueno entonces la mesita que se va a llevar con coca si? con coca pero vacia bueno porque se levantaron pa? porque ella dijo que va a empacar eso ah si va a empacar eso osea que el fucho quiere conquistar a la mía de Gers ay no fucho un poquito fucho te gusta la serie? y la griselda? miren pues lo que pasa es que el fucho luego se enamora de las mujeres si porque fue fucho me cayó la sangre que tiene ella que le gusta? que le gustó de ella? bonito y mira la celia no es alta no es chiquita y buenas no no sea mentiroso no hombre yo no lo digo yo no lo digo si lo bajas buen traste si buenas nalgas Así se explica mejor. Buen traste. Buen traste. Todo tiene bonito. Bueno Celia, mire ahí vamos a llevar una cama. Yo vendiendo la mía estoy. ¿Por qué? ¿Vendiendo yo? No estoy vendiendo la mía. Yo tengo una extranjera. ¿Pero tiene una de más o qué? No. ¿Pero por qué la vende? Porque tengo una de más. No me cuesta hacer las cosas. Sí. Sí, pero no viera que de igual manera esa cama hace poco que llovió o se me mojó. Como ahí no me dejaron bien las manos. Y así se arruina. Sí, pero esa gran cama. A mí me da miedo que se me vaya a arruinar. ¿Por qué no la voy a vender? Mejor la venderá porque se la arruine. Mejor que se la pucho. Sí. De verdad, yo no tengo cama. Que viviera con la Griselda todavía. ¿Por qué andan acostando a otras mujeres ahí? No, porque ahí no dormimos juntos. Oíste, señor. Sí. Sí. Bien, sin vergüenza. Yo sí voy a tener. Pa, mi hija mío. Yo sí voy a tener. Alguien voy a tener para que me dé. No voy a darle yo. Que mire la Griselda en este video justo. Doña Vicenta soy yo. No. Ahí viene el hombre de ella. Pero quién sabe. Vamos a supervisarnos. Está bien. Vamos a comer. Eh, contento. Bien. Ah, pues va a echar agua a la cara. Buena pena, señor. Se vamos a sacar para acá. Para que quepamos la toda. Sí, ya suena esta hueca ahí. Y ya está listo. Nosotros no tenemos suerte, pero el padre no lo sabe. A los padres no los quieren. Bien, se lea el día a los padres. Todas las madres quieren. Yo no tomo. No, seguro. Es gracioso, sí. Es así. Agarren y ahí, seguro. Me toca que luego lo miran a uno y a uno. Sí. Solo faltan cinco días y el padre. Ah, sí, el sábado. Nosotros no lo tomamos. Con cero. Sí, señor. Sí, sí. Ahí está. Ay, sí, ya. ¿Le quitamos eso? ¿Ya sí? si, si es macachita pues ya le quitan el naiso ya solo lo dejamos así comer un poco de tiempo mejor así te vamos a dar una mano gracias eso Martus la abuela Martu está dando algo triste hoy vámosle porque fue Martus? de que? algo triste la mira no usted da algo triste yo yo no con usted yo no pues gracias ya viene el dia el padre es macachita ah si usted no sabe Dios si yo traigo la boca para el teléfono eh no pues hay que ver que no hay nada a los lados no? ah no tío yo no toco nada gracias maca mire jajajaj mire de papá ay 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 bueno entonces los chicos van a subir ahí la mesita y la silla vamos a dejar el video de chancar